wey que lo que hay mi gente bienvenidos a marlon reacciona un vídeo más un día más otra vez más señores gracias a aquel que se suscribió este canal ustedes saben que estamos dando la para en el canal ya somos 1115 míralo por aquí miro por aquí y vamos a reaccionar a algo que de ya hicieron hoy pero yo primera vez que escuché esta canción me lo dijeron en los comentarios de todo pero la primera vez que escuché esta canción fue en el concierto del alfa y el que no había escuchado porque fue muy reciente entonces te va a mi canal principal a mi instagram perdón canal principal de donde sale este vídeo que está aquí me entiende este vídeo que yo hice en el salto del limón usted va para allá marlon te enseña y va a ver ese último vídeo que yo tiré que es mi nueva adquisición obviamente mi canal principal lo tenía un poquito abandonado por darle cariño ustedes pero estamos dando la para tú entendiste entonces aquí en mi canal de instagram me confundo mucho con los canales mala mía en el instagram yo subí par de vainita del concierto ya me entiende tengo mi queja del concierto del alfa no me gustó de que muchísimo estaba heavy sí pero estamos tú sabes más o menos y subir uno de estos vídeos uno de esos vídeos vaya para allá y véalo ahí fue la primera vez que yo escuché la canción porque la tenía pendiente para hacerlo hoy lunes me entiende y esta es la canción ya y ser bless y chopa n l e chopa boy boy remix esa fue la canción que tiraron nueva un vídeo súper bacano lo hizo rodrigo films pero antes de empezar rápido con eso lo que vamos a hacer que vamos a darle un saludito a la gente que me comentaron en los últimos vídeos rápido rápido aquí también le mando un mensaje un mensajito un mensajito a elvis alejandro díaz user ck 8 ponga su nombre bien compadre aquí sac maya el que nunca falla rené del rené le desma aquí también me comentó en gaming 90 94 un saludo para todos ustedes un solo punto usted uno más uno más lo va por uno más el vi ha comentado mucho el villano fresco pero él está aprendido el el visado mayor están ahí el que más gane comentando brito r de 66 38 saludos para ustedes porque me han comentado el último vídeo y tú el que está comentando aquí abajo le está mandando saludito así que ya tú sabes vamos a escuchar boy boy remits antes de que empiece el coro el la introducción del tema está muy bacano que bless le dio como un color diferente en su cantadito aparte de que el vídeo está como flow retro ustedes ven lo que yo digo que a veces un vídeo para hacerlo un ejemplo el vídeo de carcelero que yo grabé porque no lo graban así de tal manera mira que duro se ve retro en el barrio por el iso rodrigo se ve duro o sea tiene calidad eso es lo que yo ando buscando cuando digo rochi coño hazte un vídeo bacano así vamos a seguir escuchando no pierdes mamboteo esta vaina no te olvides de mí mira qué lindo estoy soy como soy un chico malo en no te olvides de mí mira qué lindo estoy si tú no tengas esto es lo mismo ya voy 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 El bless de nuevo, el bless. Per coseo que me traigan romo, como dice Pablo, plata o plomo. Está buena la combinación, me gustó la combinación. Sencilla y se puede entender rápido. Sin tomar corona, yo les corro. Diablo, esa letra está súper sencilla, pero se entiende, algo diferente, algo fresco. Se escucha bien el dembow, el chamaquito. Hasta o plomo, sin tomar corona, yo les corono. Y el video está impecable. Voy para el trono, cambio de tono, no traiciono. Es el puente de 17 ahí. Si me fallan, no perdono y reacciono. Me gusta cuando hacen cosas con calidad. No te olvides de mí. Mira que lindo estoy. Si tú no tengas eso, ponte clara que me voy, voy, voy. Para que tú veas, dale el chip para atrás. Ya, mira que hicieron, se pusieron encima del metro y de todo. Hasta me enredo de tan bacano que quedó el video. Mira cómo él está ahí. Hicieron un flow ropa reguera, pero le hicieron un set. O sea, eso, vamos a decir que es un disparate que hicieron ahí. Pero mira la calidad, mira la imaginación. Mira que le hicieron para que se vea bien. Por eso es que hay que hacer video con calidad, señores. Se nota la diferencia. No importa si es que haga paga mucho. Sí que la frente de Jaycele está grande y dice, no es verdad. Tira un frentón de aquí a aquí atrás. Pero, miran, esto es ropa vieja. Ni siquiera es ropa de marca. Eso es ropa de reguera. Un piso disparatoso. Atrás le pusieron como un fondo negro, una lamparita. Y mira que heavy se ve. La creatividad nunca falla, maestro. La creatividad nunca falla. Mierda, qué loco. Yo subí en el metro, la gente. Ay, ay. Vamos a ver NLNLH. Yo casi no escucho canciones de él porque yo no escucho canciones en inglés. En TikTok él estaba prendido. Vamos a ver qué es lo que con el verso de él que lo escuché en el concierto. Yo le escuché, sabe que lo en concierto no es igual, pero se escuchó medio bien. Si colmió el Chapo. En verdad, el verso de él no te voy a decir que lo entendí al 100%, porque para yo entenderlo tengo que prestarle mucha atención. Mi inglés no es bastante bueno. Lo puede entender, si lo hago como escuchándolo un par de veces, tal vez si leo la letra, puede entender lo que está diciendo al 100%. Tal vez ahí yo entendí un 60%, pero el ritmo que cayó en el dembow, como él le metió, cayó bien, ¿sabes? No cayó de que chueco, de que mira, no cayó bien, cayó como que le agarró a su manera. Son tres maneras de cantar diferentes que está cayendo bien en el dembow. O sea, que el dembow puede traer a mucha gente de este género, señores. El dembow puede dar de qué hablar. El baile. El baile. El baile. Ok, está tirando el otro verso de nuevo que él tenía. Está bien, está bien, está bien. ¡Qué video más duro, loco! Rojo, rojo, Hellboy. El baile ahí. ¿Qué tal, pues? En verdad, estos chamaquitos, mira, esta canción de Rich The Key también, que lo hicimos también. Rich The Key no, Kid Keo, con Jay-Z. Él fue con Rodrigo Films también, si no me equivoco, creo. Señores, la realidad es que, coño, los chamaquitos nuevos que están subiendo ahora, que subieron en la última gamada, como un ejemplo Flow 28, Yaisiel, Papa Taiga, están haciendo videos buenos, que eso cae bien con la calidad de música que están haciendo. Porque cuando tú haces una canción buena, con un video disparatoso, la canción se daña. Por ejemplo, Roche ha hecho muchísimas canciones. Y perdóname que lo ponga en comparación, pero esto es música, yo reacciono a música. Roche ha hecho muchas canciones buenas en estos últimos días, que ha tirado muchísimas, muchísimas. Pero la canción está aquí y el video está aquí abajo. ¿Tú entiendes? El carcelero fue una de las que tiró. ¿Cuál fue la otra? Que yo reaccioné a él, que estaba durísimo y pegada, que es de la chamaquita que le estaba diciendo algo, como que se pegó durísimo. No te voy a decir durísimo, durísimo, pero el video está muy por debajo para comentar la canción. Entonces hay que invertir un poquito más en los videos para que se vean duros. Mira como, es más, yo mismo quisiera hacer algo con Rodrigo Films. Me voy a inventar cualquier cosa, que de que tenga la oportunidad de hacer algo para entretenerlo a ustedes, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque al final este entretenimiento hay que invertir en esto para que la gente crea en ti. Y el proyecto que tú tengas no se vea tan disparatoso y meta, mano. Así que ya tú sabes, esto fue Marlon Reacciona. Dale like, comenta, todo lo que tú quieras. Recuérdate, en mi canal principal tengo un video nuevo. Y sígueme en mis redes sociales como Marlon Smith sin ninguna de las vocales. Aquí debajo de mí está el Instagram y allá a la derecha también. Así que ya tú sabes. Eh, 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 eh.